Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio UNICAP. Hoy voy a responder dos preguntas de las materias sociales. ¿Cómo la necesidad de conseguir alimentos condiciona la vida de los seres humanos? Conseguir alimentos es primordial para la vida, es una necesidad básica para la supervivencia. Por esto, a través de la historia, el ser humano se ha organizado socialmente para obtención y producción de alimentos. La segunda pregunta es, ¿cómo se organizan las sociedades culturalmente a partir de los recursos que consumen para vivir? Las comunidades aprovechan las condiciones de su entorno para producir su alimento. De esta manera, las diferentes culturas en el mundo tienen formas particulares de comer, vestir, dormir y relacionarse de acuerdo al territorio que habitan. En esta cartera que hice, se amplían más las respuestas de las preguntas. Esto es todo. Gracias. ¡Mua, mua!